Estaba Cassini, no sé si creo que está Chicho Serra también, el Chelo Delgado también apuntan, los que acompañan a la delegación. Después de cuántos dirigentes no vi si andaba, y Ricardo Rosica. Creo que Chicho está con Reserva, ¿eh? Sí, sí, Chicho también. ¿Chicho lo viste? No, no, Chicho es Delgado, que era el que estaba, Delgado con Cassini. Bien, bien, porque Chicho creo que está viajando con el equipo de Reserva actualmente. ¿Tenés colegas ahí para un toquecito? ¿Qué les pareció Boca? ¿Podemos hacer un picadito o no? Sí, a ver, me voy a correr para... En malo el retorno. A ver, Beto Caballero, ¿qué sensación es el empate de Boca? Me parece que podría haber llevado tres puntos, que realmente Martínez equivocan las variantes. Jiménez estaba cansado, me parece que tenía que haber un refresco en la mitad de la cancha. No solo con Martellani y el ingreso en Porcelón, sino a buscar un poco más de variantes. Está claro que el empate queda con un sabor a poco, pero bueno, el margen cada vez se achica menos. Y está claro que ahora tiene Central, Racing y River, de los cuales tiene que sacar los nueve para perder arriba. Gracias, Beto. Beto Caballero, colega de Somos Boca. ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Sabés qué es Combo Plus? Una oferta imperdible en lo que podés acceder a Disney Plus y esperar a un precio único. Subtivite a Combo Plus, paga menos, disfrutá ahora. Amigos, esto es Estudiantes de la Plata contra Boca Juniors. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. El gusto de saludarlos. Aquí estamos por ESPN acompañándolos. Este gran duelo tan, tan esperado por los que gustan de juntos. Diego, bienvenido. Aquí con Diego Latorre. ¿Cómo te va, Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer. Estamos en frente de un partido determinante. Diría que es la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. Estudiantes de la Plata contra Boca Juniors. ¡Fernando! 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 ¡Que la saca con los puños! Y entonces, lateral. Va sacando el balón a dividir. ¡Cabani! Pelota de izquierda. ¡Mirintiel! ¡Largo envío! No tuvo problema para encarar de frente al arco Y marcar ese bonito gol Lo dejaron solo y no falló Puro olfato de gol Intuyó lo que iba a ser el arquero Y esperó el momento perfecto para definir ¡Gracias! 1-0 el partido Este primer gol es vital Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego ¡Quedo Carrillo! Abriendo el juego por allí Va levantando el juego Después de recibir un gol Es clave no desesperarse Hacen bien en reagrupar a la defensa Y ordenar al equipo de atrás hacia adelante Allí comienza la maniobra Allí a dividir Va rechazando largo Demasiado largo el pelotazo Sí, estuvo muy bien pensado Faltó precisión Y quizás un poco más de fuerza en el pase Sosa El pelotazo largo Pelota larga Coloca centro ¡Oh! Caminando la pelota Levanta la cabeza El envío largo Se le escapa la pelota Todavía queda tiempo para buscar el empate Antes del descanso Sería importantísimo El árbitro marca el final Señoras y señores No hay más tiempo para esta primera parte Es cierto No fue una actuación muy convincente Pero este equipo puede dar mucho más Tiene tiempo y capacidad para empatar Y hasta para dar la vuelta Allí va Segundo tiempo en marcha Estudiantes Se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaban sus planes Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Sosa Va sacando el balón A dividir A dividir la pelota ¡Vivina! Va sacando el balón A dividir ¡Cavani! Mano a la derecha La va tocando Esto sigue 1-0 señores Todavía no hay nada dicho Abriendo juego Al lateral Fernández ¡Largo envío! ¡Piatí! Los defensores guardan siempre Una distancia a la hora de marcar Y claro Saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales Te comen la espalda De la mínima chance Sí Si los marcan muy de cerca Quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Me tiemple ese aplazo largo Siguen arriesgando sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero Que no lo terminen lamentando Sosa Tiro demasiado Traba lucha y gana A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos En ataque Hasta los defensores Es el momento Es el momento de arriesgar Y tampoco lo favorecieron mucho Los rebotes Al final todos Los hinchas Los jugadores Y nosotros también Nos vamos con las manos vacías Nos vamos Diego Nos vamos Gracias a ustedes del otro lado Por acompañarnos Gracias Hasta entonces Dale vos Bueno Porque no tengo No tengo retorno No tengo Acá no tenemos para No importa Pampa Vos hablás Listo Yo te avisamos Cuando estemos Sí Por ahora No se ve las imágenes Está Gaby con ese tema Ahora Ya está Ya está Está tranquilo Que ya está tomado Listo Listo Todavía no arrancamos La conferencia Ahí está Ahí va Va a comenzar la conferencia Está serie El pedido de boca Ya lo tenemos tomado Ya tranquilo Bueno Bueno Escuchamos Conferencia Diego Martínez Contado el técnico de boca En la sala Estamos en vivo Por TNT Sports CNN Radio M950 Martínez se aguarda Por la primera consulta Después del empate Uno a uno De boca frente Estudiantes de La Plata Diego Buenas noches Ezequiel Polanco Estamos en vivo Para Bocalate Hola Ezequiel ¿Cómo andás? Te quería preguntar Bueno ¿Cuáles son las sensaciones De este empate? Y si pudiste ver La jugada del gol De estudiantes Haciendo referencia Quizás Algún full Sobre Cristian Lema Y alguna carga Sobre Luis Aldíncula Gracias No lo vi Pero con la cámara nuestra La posición de Cristian Es un poco La situación Que puede ser Más dudosa En esa carga atrás Pero no La verdad que No lo No lo volví a ver Con detenimiento Me parece que El equipo Hizo un gran Primer tiempo Jugó con mucha Autoridad Tuvo muy buen Control Tuvo situaciones O aproximaciones Realmente Muy muy claras Donde en el último En la última decisión En el último pase En la última Que a veces La más difícil No terminamos siendo Ni generando Lo que si el equipo Producía Desde el juego El segundo tiempo Fue más parecido A también Lo que imaginábamos Que iba a ser Estudiantes Con el ingreso De sus dos Centros delanteros Gracias Con el ingreso De sus dos Centros delanteros De su juego directo Cuando logramos El gol Y la ventaja Inconscientemente Quizás Nos Nos pusimos A defender Un poco más bajos Y lo que nos costó Principalmente Fueron Esos Saltos A banda Para evitar El centro Que venía Desde banda De sus laterales Los dos nueve Nos fijaban A A nuestro dos Stopper La entrada De los dos Volantes de banda Nos hacía dudar Tanto a Luis Como a Lautaros Y saltar Con lateral Con lateral Como lo hicieron Mucho en el primer tiempo O quedarse Por dentro Y a veces El salto Del interno A banda Nos costaba Para evitar El centro Eran todas Situaciones A partir De esa segunda Pelota Si que no pudimos Tener después Del gol Ese control Que habíamos tenido En el Primer tiempo Ese dominio Ese dominio Del juego Realmente Creo muy claro Y estudiantes Termina A partir De esa forma Emparejando El partido Y logrando El empate Diego Buenas noches Acá a tu derecha Fafi Pérez Estamos en vivo Para Dispo Radio Hola Fafi Llegaste al partido 40 Siendo técnico Del club Y el partido Hoy fue la primera vez Por lo menos Desde el comienzo Que optaste por la línea 3 Barra 5 Como lo quieras llamar Que te llevó Hacer el análisis Del rival Por inginarte Con ellos Y también Por qué Lema Anselmino Y Medel De arranque Y después Sigue el ingreso De Marcos Gracias Voy por lo más corto Primero porque Marcos hizo Un esfuerzo Muy grande En Brasil Yo tomé La decisión Consensuada Con el jugador De adelantar Un poco La vuelta Que fueron esos 45 minutos Contra San Lorenzo Y con el gran Desgaste Que había hecho Marco Decidí Y lo hablé También con él Que lo mejor Era poder Disponer De él Para No desde el arranque Sino desde La necesidad Que el equipo Tenga En el segundo tiempo ¿Por qué Tomé la decisión? Porque Analizando un poco Lo que venía Haciendo estudiantes Su juego Con sus dos centros Delanteros Los hacía jugar Muy directo Queríamos Proteger Más ese juego Directo Ganar esa segunda Pelota Tener superioridad Defensiva No en movimiento Sino ya De sistema Contra sistema Y además También sumar Un jugador En pelota parada En contra Al sumar Un defensor Más Nos hacía Tener una marca Más Dentro del área Además de los hombres Libres Importante En lo que era La pelota parada Pero Que esos De esos tres centrales Que puedan adaptarse Algunos a jugar A zona de volante O a romper Mucho a zona de volante A espalda De nuestro volante Porque estudiantes Más allá De los dos puntas Que terminó Jugando con uno Iba a querer Recibir entre línea A la espalda De nuestro volante Entonces Cada pelota Que reciba entre línea Era para que salten Tanto Gary Como Arón Sobre todo Arón Iba a tener que saltar mucho Porque Palacio Arranca siempre Desde derecha Pero todo el tiempo Se mete para el pasaje De mesa Entonces poder generar Un dos contra dos En zona media Recuperar Y ante cada recuperación Entendíamos que íbamos A encontrar pasado A los laterales Y que podíamos En transiciones Lastimarlo Y creo que el equipo En fase defensiva Lo hizo muy bien Y en fase de juego Íbamos a tener Una buena salida Íbamos a tener superioridad Desde el inicio Íbamos a tener Por dentro Decidió jugar 4-5-1 4-3-2-1 Por dentro Podíamos tener Con alguna conducción Superioridad Interpretaron muy bien Los muchachos Los espacios Creo que el primer tiempo Fue realmente muy bueno Y el segundo tiempo Fue mucho más parecido A lo que también imaginábamos Que iba a pasar De ese juego directo Teníamos la superioridad Teníamos la superioridad Pero empezamos a perder Alguna segunda pelota También virtud del rival Que te va llevando Y como le decía A Ezequiel Nos costaba a veces Los saltos a banda Para evitar esos centros Me parece que Que Desde las razones Fue eso Con un gran primer tiempo Y con un segundo tiempo Mucho más parejo Y donde Después del gol Nos faltó más Ese control que tuvimos En el primer tiempo Diego Acá Marcelo Nazarala Para el Supermitre Deportivo Diego Te quiero hacer dos preguntas Recién Le explicabas El cambio O por qué Rojo no jugó de arranque Y sí Medel El ingreso de Rojo La primera Tiene que ver Quizás porque quisiste Reforzar el juego aéreo Y lo otro No porque Gary Estaba cargado De Del aductor Del isquio Ya La segunda o tercer jugada Del segundo tiempo Nos avisó Al cuerpo médico Que estaba bien Pero que se había cargado Entonces Prioricé los perfiles Era parte del plan Tenía la opción De Nicolás Figal O Marco Y entendí que lo mejor Era Marco Y lo otro Te preocupa Más allá que hoy En el primer tiempo Como dijiste vos El equipo jugó bien Y pudo haberlo ganado Por lo menos hasta el gol Lo controló Te preocupa El gran contraste Que tiene tu boca Jugando de local Y jugando de visitante Que de local Prácticamente Es imbatible No perdieron nunca Ganan casi siempre Y de visitante En este último tiempo Le ha costado mucho ganar Nos ocupa mucho El tema de los resultados De visitantes Y para nosotros Hoy era Hablábamos con un muchacho Que era el partido Más importante del año Por un montón de razones Porque Nos íbamos a acercar A los puestos de la punta Reforzar La muestra De carácter Y de la eliminación Dolorosa que tuvimos En Copa Sudamericana Y era un partido Para que el grupo Diga presente Y la verdad que Pues yo te digo Que nos ocupa Porque si Jugamos los 60 minutos Como Como lo hicimos Hasta el gol Seguramente Vamos a lograr Esos resultados Que no estamos teniendo Y que La verdad que queremos tener El desafío Es sumarle Más minutos Y que esos últimos 30 Hayan sido mejores Diego, acá ¿Cómo estás? El turco Hola, turco ¿Cómo andas, Diego? Yo te quiero preguntar A propósito de esto Si te ocupa Por ahí Tratar de encontrar La regularidad Durante un mismo partido Más allá De local Y de visitante Que ya lo hemos charlado Muchas veces Y Te quiero preguntar Porque hoy hiciste Dos modificaciones Algo que no es normal Que generalmente haces 4 o 5 cambios Si hiciste solo dos variantes Porque notás Que en el banco En suplente Tenés jugadores Que todavía Algunos que recién llegaron Y que todavía les falta Para que te aporten soluciones ¿No? La primera de la turco La regularidad O poder sostenerlo más Sí, obvio Que lo queremos sostener mucho más Y Era un gran escenario Para Para demostrarlo Estudiante De un equipo muy duro Se hace muy fuerte En su cancha Y la mejor oportunidad Que teníamos Para salir adelante De los partidos Visitantes Era contra estudiantes Hoy En su cancha Y creo que durante 60 minutos Me parece que el equipo Lo hizo Lo hizo muy bien La idea es poder Como decís vos Sostenerlo Y mantenerlo Mucho más tiempo La decisión De los cambios Tiene que ver Principalmente Con que La estructura Del equipo Estaba bien Tenía la decisión La única situación Que yo veía Sobre todo En esos últimos 15 20 minutos Los cambiamos a Kevin Que tenía un golpe fuerte En su espalda Y está haciendo Mucho esfuerzo Durante cada partido A Cristian Lo veía activo Y lo veía realmente Muy bien Para no sacarlo Por el jugador Tácticamente Muy inteligente Que si necesitábamos Que salte un poco más En el segundo tiempo La única decisión Que tenía Era sacar A uno de los dos Puntas Para evitar Esos centros laterales Y terminar jugando Con un volante O un extremo Que pueda jugar en banda Y cubrir mucho mejor El ancho Y desde ahí Poder hacer Hacerse punta Parecido a lo que hizo Miguel en Brasil Pero Pero también El plan de partido Era que Miguel y Kevin Trabajen Y Milton Trabajen Desde la posición De Enzo Pérez Para evitar Ese juego interno Que inicia Muchos estudiantes Y de ahí Saltarle A sus dos centrales Entonces Era difícil Tocar algo Son jugadores Muy importantes Es verdad Que hay chicos Que recién han llegado Y que necesitarán Más tiempo De poder Entrar Y entender Rápidamente Lo que este grupo Hace 7, 8 meses Está trabajando Y eso nos va a dar La semana larga Como vamos a tener Un poquito más larga Esta semana Pero principalmente Tenía que ver con eso El análisis que hacíamos En el banco Era que la estructura Estaba bien Podíamos haber tomado Más riesgo De sacar un defensor Para poner otro volante Pero iba a ser No coincidente Con lo que habíamos analizado En el inicio Del plan de partido De poder Tener superioridad numérica En zona defensiva Con ese juego directo Que estudiante tiene Con los 2, 9 Así que lo único que vi Fue eso Y por eso fue Que tomamos esa decisión Diego, buenas noches Acá Pietro Cabachev Estamos en vivo Para Radio República